Es cierto, es cierto que la cosa es que mi hermana tuvo un bebé y yo lo adopté porque ella falleció y el bebé perdió sus pantitas y sus francitos y ahora no puede caminar pero yo lo cuido con mi esposa y está creciendo y es feliz a pesar de todo